Ahí van, los venados rebusnadores Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once son con la crilla, doce ¿Doce? Entonces ya eran más, eran diez, ¿y es el mismo precio padrino? No, no, pues ya, ya son más Ya son más, si me quiere dar el mismo precio, nomás diez que agarro, pues de más que me quede Y lleva la cría al de atrás, ¿no? Esa es burra Sí, porque ahí lleva la cría Aquí es donde habitan más de ellos, ¿no? Sí, muchas veces hemos visto al rato Ya traemos los venados